bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar una integración que tenemos con my business post y la colectora de datos topstar que funciona para colectar datos y hacer inventarios y esta hicimos una integración para sin importar si sea uno o dos colectora de datos hagas un inventario de tu tienda de manera masiva y te voy a enseñar pues como lo hacemos aquí encendemos la la terminal aquí agarramos los inventarios y posteriormente pues vamos a escanear este no trae el código de barras este si vamos a escanear los productos y vamos a poder sumar las cantidades que hayan los productos y sin importar si es un código de barras de pieza o de caja pues vamos a poder leerlo posteriormente este nos genera un archivo de texto en el cual lo vamos a poder importar al sistema y voy a empezar a como ahora sí como lo genero entonces vamos a simplemente colectar lo que viene siendo la terminal este a lo que es la computadora por medio del cable para pasar la información en el archivo txt aquí salimos le damos escape y nos vamos aquí a exportación vamos a ver si se me enfoca la pantalla y vamos a ponerle aquí exportar y le vamos a poner este inventario exportación y como aquí nos dice que conectemos a la computadora a la terminal en este caso por la voy a conectar y en la computadora traemos una herramienta que se llama export todos en el cual nos va a abrir aquí este apartado entonces de aquí lo que vamos a hacer es ponerle un nombre al archivo vamos a ver si el archivo está bien entonces aquí yo ya exporte pero ustedes pueden ponerle un nombre que se llama inventario por ejemplo y este aquí igual lo pueden abrir o igual lo pueden poner en alguna carpeta si entonces aquí solamente me regreso a la terminal o sea el enfoque y le pongo aquí exportar como file y de esta manera pues me abre la información allá dice que espere exportación completa y ya posteriormente nos vamos a ir a my business en este caso una vez que lo exportó en el lugar correcto yo me voy aquí a la parte de my business selecciono la parte de este administrador de preinventarios selecciono nuevo inventario y aquí y hago la importación de los datos aquí pues me puede abrir de nuevo aquí el programa que fue el que abrí o este en este caso pues yo ya como ya exporté este archivo txt pues me voy directamente a este a lo que que es este la exportación aquí yo lo guardé en la parte de escritorio aquí este generé este archivo y le doy aplicar y ahí hace el vaciado de la información que cargamos y sin importar si es pieza o caja pues automáticamente no la va a leer y de aquí pues si no tenemos un inventario si tenemos un inventario lo nos va a sumar tenemos un preinventario contando y si no pues al darle a aplicar este correctamente nos va a cargar todo lo que cargamos entonces de esta manera podemos hacer un inventario pues físico muy rápido posteriormente le damos aceptar si nos genera el archivo 26 y nos vamos aquí seleccionamos creamos un inventario le decimos que sí y nos crea el inventario número uno nos vamos a salir nos vamos a inventarios a operaciones inventarios físicos almacén uno doble clic aplicamos una vez contado y de esta manera hace todo lo que es el inventario de los ajustes que hizo el sistema entonces de esta manera pues nos va a lograr tener un inventario automáticamente y poder este tener ese control entonces la colectora de datos la vendemos en kit.deventa.mx puedes pedir una prueba remotamente para que veas como funciona y en la compra de la terminal normalmente integramos el módulo con un descuento así es que pues eso es todo si te sirvió el video o si te sirvió la solución coméntanos y nos vemos en el siguiente video saludos